Eres el regalo que nunca te di La porción de cielo que no me decí Todos mis anhelos se han cumplido en ti Y no quiero perderte, no lo quiero así Te dejé tan sola, me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así, así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol, luz, color y vida para mí Eres tú mi sol, estrella que mi vida sustentó Eres tú mi sol Lo que quiero ahora es perderme en ti Y ser envuelta en todo lo que eres tú Y ser envuelta en todo lo que eres tú Te dejé tan sola, me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así, así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol, luz, calor y vida para mí Eres tú mi sol, estrella que mi vida sustentó Eres tú mi sol, luz, calor y vida para mí Eres tú mi sol, estrella que mi vida sustentó Eres tú mi sol, estrella que mi vida sustentó Eres el regalo que nunca pedí La porción del cielo que no merecí Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Dale segurito y vete Déjame a través de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos Los más oscuros Los más oscuros Y los más bellos ¿Cómo te llamas? Lucha ¿Con dónde vives? Te regalo mis piernas ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Y tu papá cómo se llama? Mal ¿Cuántas veces tienes? Mal Usa la escala que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir 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 Te quiero solo esos shoes ¿Mami? Te quiero solo esos shoes ¿Mami? ¿Por qué te los pusiste? Camínalo para allá para la cocina Camínalo para allá Camínalo para allá Dejame darte de mi dulzura Pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte Déjame abrazarte Déjame enseñarte Todo lo que tengo Pa' hacerte muy feliz Madre, la besita toque Papi Te regalo mis piernas Repasta tu cabeza de ellas Te regalo mis fuerzas Usa la escala que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa la escala que no tengas Te regalo mis piernas Te regalo mis piernas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Oh my god 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 Oh my god